Hola, estamos compartiendo un programa especial de historias Porque nos vamos de viaje Bienvenidos al maravilloso mundo de Margarita Estado de Esparta, Venezuela Recuerdas aquel momento Que hice de tonto que fui un inútil Al declararnos pruebas de amor Dime quién fue la astuta Que habló de unirnos sin compromisos Que al hechitarme perdí el control Entonces qué tanto riegas Qué tanto riñes Qué tanto serás Por este amor Si ya tenemos algo de los dos Un fruto dulce bien que se logró Entre razón Le sigo amando Le vengo dando Todo lo quiere para ella solita que muer Le sigo amando Le sigo amando Le vengo dando Todo lo quiere para ella solita que muer Esa es la mujer Esa es la mujer Vive de tu egoísmo Que es dominante con tu querer Vive de tu egoísmo Que es dominante con tu querer Yé-hooa Dime quién abrió Dime quién abrió sus labios Quién tendió sus brazos Sus acaricias O te violé Dime si en algo he fallado O te he maltratado Asienta la cabeza O me vas a perder Entonces qué tanto riegas Qué tanto riñes Qué tanto serás Por este amor Si ya tenemos algo de los dos Un fruto dulce bien que se logró Entre razón Si ya tenemos algo de los dos Un fruto dulce bien que se logró Entre razón Le sigo amando Le vengo dando Todo lo quiere para ella solita Qué mujer Le sigo amando Le vengo dando Todo lo quiere para ella solita Qué mujer Esa es la mujer Esa es la mujer Vive de tu egoísmo Que es dominante con tu querer Vive de tu egoísmo Que es dominante con tu querer Esa es la mujer Esa es la mujer Vive de tu egoísmo Que es dominante con tu querer Vive de tu egoísmo Que es dominante con tu querer Esa es la mujer En la mujer Viva de tu egoísmo Para tenerte tendría que pasar por veinte detalles Uno, te doblo en edad Otro, ponerme los lentes y reflexionar La gran locura que voy a hacer El proyecto de cargar la moral sobre mi espalda Y lanzarme o exorcizar mi angustia Y no morir, así tu existencia no sería una lógica de ser Y mi vida, esa música que te he enseñado Eres como la primavera Que me hace sentir frío de ochenta grados Para que busque tu cuerpo Trotado de rodillos naturales Naturales, naturales Cuando me miras, vivo la historia Se pasa el tiempo No hay sufrir Aunque mi felicidad un poco enferma Con tus remedios caseros Se levantó y sonrió Negrita, envío el pajarito Olor a rosa Para que te entreguen El polen de mi mensaje Es que el pasado Es que el pasado está delante Y juntos bailaremos La danza, la danza del amor Muchacha, si me dices que no Mi estrella Mi estrella dormiría bajo las hojas Y habría una muerte colectiva De mis órganos y sentimientos En mi quintalla ideológica Se perdería Todos mis sueños Me pasaría La vida entera Anhelando Tu presencia Esperando Por los siglos Tomes Mi dolor Lo cloques En un punto penal Y lo lances Hacia ese lugar Donde se siente La sensación De pérdida Dime que lo mendo Dime que amo Dime que sí Dime que sí Eres tan bella Tan preciosa Que dan ganas De olvidarse Por una noche De la represión Y quedarse contigo Y quedarse contigo En aquel ambiente saturado De intimidad Me gustaría Me gustaría Haber nacido En tu día Estar en tu edad Vigilar Las huellas De tu vida Y ser parte de ti Sin proponérmelo Hace un siglo Hace un siglo Donde estabas Porque recuerdo Que éramos amigos Con el fusil De la esperanza Velábamos por la ilusión De un pueblo Para hacer reír Tus sueños En aquel momento Hablaban los ojos De corazón Y acompañando la noche Contábamos historias Que nos trasladaban Hacia el infóscuro Para sentir el perfume En todo instante Que en todo instante Me esclaron Por esas ansias De pueblo sano Por esa sangre alegre Que juega en tus venas Por todo el miedo De ser feliz Es que yo Calladamente Me burro del Currículum Del mundo Y me siento Orgulloso De llamarte En tu casa Mi música Mi música Mi música ¡Oh libertad! Oh, libertad, oh, libertad Desde hace mucho tiempo he venido analizando Que me voy encariñando con la mujer que yo vivo He buscado mil formas de llamarnos la atención Y parecen ser tan buenas que hay del celo por amor Le doy muchos besitos, le he sacado a pasear Le llevo serenatas, la he invitado a bailar No faltan detallitos para tenerla bien Donde vaya ya pasa en nuestro hogar No faltan detallitos para tenerla bien contenta Ya ya pasa en nuestro hogar Pero nunca faltan penas que hacen parte de la vida Ayer vivía con ella, hoy ya mueren sus caricias Me busco otro querer Amanezco por las calles, ando sucio Y en detalle ya comienza a aparecer Me da una indiferencia Dormimos separados Nos miramos de lado Todo se volvió tristeza Ahora cuéntame, doy, que un tren de carrilado No llega a donde yo voy Ahora cuéntame, doy, que un tren de carrilado No llega a donde yo voy Y dos fuerzas al amor Mantenernos atados Y dos fuerzas al amor Mantenernos atados Vibrarnos de todo mal Del pecado capital Y vivamos de sonrisa Y se borre la maldicia Hasta el vicio final Vibrarnos de todo mal Del pecado capital Y vivamos de sonrisa Y se borre la maldicia Hasta el vicio final Eres el vio del mar Misterio y profundidad Que sacaste el amor Y me bañaste con él Para que pueda atrás de ti Y cantaré en compañía de ella Muriéndome de amor Y en busca de la brisa Que se llevó los olores Y me traje el pasado Y el vigor de lo temprano Para mirar hacia arriba Y cantar en compañía de ella Baviándome de amor Apuqui, apuqui, apuqui Le conté que me conformo Con el pequeño calor de tus miradas Con dormirme y despertarme Pensando en ti, pensando en ti Con escuchar tus palabras Guiadas por la voluntad Y algo sensual y cósmico Que no me brinda otra forma De vivir mejor Apuqui, apuqui, apuqui Tus movimientos son reflejos inconscientes De tu sonriente alma Me sorprende que tu espíritu Parece físico Y tu cuerpo espiritual Que hasta el no verte me hace feliz Así invento las mil maneras De esperar que tus labios sirvan de toallas Para secar estos deseos de Pasión Ojalá comprendas que el amor a mi edad No solo descubre Sino que supera Lo pasado Y puede ahogarse en la sombra De tus cabellos Y dormirse Como a un niño Y treparse por los balcones Para robarte un besito De amor Y con los paros Ponerme a cantar Invitar a los monos Volverme un león Ganarme a un caballo Discutir con un gallo Y una ranita Bailar con un oso Por ti Y con un Tiburón Vivir entre hormiguita Burrito Perrito Vaquita Cerritos Y el zapito Loco Ojalá comprendas que el amor a mi edad No sabe de angustias No sabe de fronteras No sabe de angustias No sabe, no sabe de fronteras Sino de amor Sino de amor Ajapuquí Mi hueso ya están cansados De tanto vagabundear Ajapuquí Ajapuquí Peleo Contra la injusticia Y me rindo Ajapuquí Yo peleo Contra la injusticia Ajapuquí Y me rindo Ajapuquí 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 He llegado trayendo como vestidura A un acordeón que se quedó Dormido en alguien que tenía un señor De mucha gracia Salí corriendo al compás y ritmo de la mecedora Pasé por tu calle Y mi decisión fue mudarme así de cerca Invadiste mi pasado, mi presente cuando investigué Tu procedencia y cultura Para ganarme tu amor confieso Tuve paciencia, comprensión, tu voz a ver Mi valentía Salte muchas veces para darle un beso Y solo regresé con el cabello azul Hiciste que mi vida valiera la pena Cuando los nervios de recién llegado le mordían el pensamiento Te asomaste a la profundidad de mi naturaleza Te asomaste a la profundidad de mi naturaleza Ay, nevia y primo hermano, hágame un favor Vaya pronto a la siguiente dirección A la avenida Pais, por las quintas aéreas El centro, el arredoma, en el barro, el paraíso, la ciudad de libertad Ay, primo hermano, grítele desde abajo Porque invadió mi pasado y presente Y está haciendo muchas gestiones Para mi futuro Que todo lo que hace tiene un sello de elegancia Que estoy muriendo lentamente y con mucho dolor Para recordarla en toda mi muerte Que la amo Más allá de lo que me ha permitido Que ella es feo El ergotismo Pues dígale, primo hermano, que salté Muchas veces para darle un beso Y solo regresé con el cabello azul Porque hizo que mi vida valiera la pena Cuando quedé encantado al tocar el muro que sostenía sus piernas Que al fin descubrí Por qué a sus labios llegan tantas abejitas Que al fin descubrí Por qué a sus labios llegan tantas abejitas Que al fin descubrí Que al fin descubrí Que al fin descubrí Decir tu nombre es pensar en una flor que deseamos regar y obedecer al misterio de su amor crear hijos libres, escribir en un lugar común y buscar un camino a la felicidad de pesar de los senos, paralizar tu piel, acariciar tus manos tu delicado cuerpo, un lugar tu nombre es una entrega total es la unión de dos cuerpos con deseo y pasión trabajar en flor del bien y esperar con impaciencia que hay lluvias grandes, lunas, nueve meses, tanto sal en ese momento, te admiro más en ese momento, te pienso más en ese momento, te amo más Entonces tú y yo, abriremos ventanas, soltaremos palomas, bailaremos sin fin Entonces tú y yo, guardaremos recuerdos sin nada, volaremos desde mi canción tu amor es una fuerza arrastra inquieta, hace reír y también llorar tu amor es una frase, mil palabras, una voz, un gesto, una señal un susurro también, es decir, yo te quiero y escucharlo otra vez, es mirarse a los ojos, y un silencio después Pongar tu nombre es cultivar y disfrutar los frutales de tu patio dulce, fresco y oloroso es no morir de celos si tu mano puedes dar un acorde triste y solo y a un poeta enloquecer en ese momento, te admiro más en ese momento, abriendo más en ese momento, abriendo más entonces tú y yo, jugaremos puertas para cruzar fronteras y escribir historia entonces tú y yo, jugaremos al amor y vamos de cariño hasta más allá del fin y vamos de cariño hasta más allá del fin y vamos de cariño hasta más allá del fin y vamos de cariño hasta más allá del fin Música Las pocas veces que usted me mira Deja un ardor a doscientos años luz Aumentan mis ansias, reaccionan dolores Y nace la angustia si me vuelve a mirar Cuando recibo de usted una sonrisa Se me desordena el corazón Y en plan mis piernas se me olvida todo Me dan náuseas, sudor y frío Sueño con ser el secreto de tu amanecer Que me vuelve un desorden de la calle Que ando como murciélago sin tropezar Respirando la brisa de tu olor Te espero maravillado, te persigo sin aliento Tratando de ser héroe al decirte algo Pero tu destino llama tanto mi atención Que solo consigo reír O llorar desde el suelo Que vergüenza me da desde el suelo La burla de tu indiferencia Hace un nulo en mi garganta Sin poderme Defender El vuelo de tus manos El azabache de tus cabellos Llenan de angustias Las calles de mi amor Eres un verso sin principio y fin Escrito en las paredes De miel Tu poder, tu poder irresistible Que me paraniza También me obliga a ir en busca de usted Beso y ridículo me dicen Cuando reflejo ante tu belleza Porque la gente no, no se trastorna Tanto como yo Cuando tengo la sensación Que tus partes son Tiernas y delicadas Como tu piel Me gustaría montarme en el quinto jinete De mi apocalipsis Y desahogar esta pasión Que quizás me haga quedar mal Por mi desespero No reflexiono ante tu belleza No reflexiono ante tu belleza Que quinto apocalipsis De mi tristeza De mi tristeza Para el que te vas a adornar Por mis labios Que atacan mi tristeza Que mueren De tanto mirarte Tanto pensarte Y los días Que todo ando tras de ti Pasaron los años Y no pasa mi nostalgia Que abarca De toda la vida Toda la vida Que me falta Por mi desespero Dejaste un ardor a doscientos años Luz Tal que asonan dolores y angustias Total Mal Muy mal Por mi desespero Del cielo se ha caído Un ángel Despertando sobre la hierba seta Pregunta Pregunta Si ese es él O alguien lo vio traer La gente pasa y lo mira Se asombran al ver su rostro Colores Mira él Mariposa Mariposa De papel ¿Qué tal sería Si en el cielo Se apoyaran Estas almas Y en la tierra Ya permiten Sus cultivos De sustentos Crecerían Sus cabellos Y en desnudos Andarían Y agarrados De las manos Dormirían Todo el tiempo Soy feliz Y aunque sí Mariposas De papel El ángel Está frente a él Dejando De manosear La noche Sustaba No querer Despertar Por miedo De ponerse viejo Cuantos Han de caer Para mirar los hombres Y barrer El mar Siempre accionan Con cuidado Vengo Lerdo Apresurado Arco iris Vaya Negra Y lo negro Lo han pintado En la guerra De la paz Que se torna En colores Produciendo Sensaciones Que los dañan Más y más Soy feliz Dirán Que sí Mariposas De papel Soy feliz Dirán Que sí Mariposas De papel Soy feliz Que sí Te importa decirte mi nombre Si nunca me has visto llorar O reír Y esta tarde Cuando te acercaste Descubrí la decisión De mi sabiduría Jubilada Entrando al mes Corriéndome Fui al barbero Quizás Para olvidar El micrófono Que tantos árboles Que tantos árboles Planto Cual invierno Que palpó Mi sonrisa Joven Viví en el mes Desde ahí Mis ilusiones Empezaron a apagarse En el rincón Bravo Y tuve el impulso animal De cerrar los ojos Para asistir A la dramática experiencia Que otro hombre Le quitara la barba A la imagen del espejo Y me arrancara de raíz La idea Que mi mensaje Fue inútil Que la carrera Detrás del tren Que se llevó Mi sabiduría Fue un sueño Un sueño Un solo sueño Que solo queda Levantarme Y decir Me voy Me voy Música Y fui a sentarme En el sillón Donde el grillo Que hace años Cantaba Guardó silencio En este mes Música Y entre telaraña Y el polvo De su bruxo Arrepentimiento No pudo Volver A mirar La nueva edad De el recién llegado Al retiro A mediados del mes Música Solo me traje El olor De cada lugar Donde estuve Y lo deposité En el mesedor Durante los años En que el aire Se sentó Conmigo A descansar Y el tiempo Me cortejo Entre la desidia Y el cansancio Y sentí Que mi corazón Se hinchaba A cada paso Después del mes Música Que esa sangre De mis años mozos Comenzaba apenas A desplazarse En pequeños agroditos Que mis ojos Estaban tristes Mis labios muslos Mis manos pensativas Y las palabras Petrificadas Que había Tanto silencio Que Se reventaban Mis tímpanos Cerca del mes Creí No volver a tener Jamás valor Para asomarme De cuerpo entero Al abismo De la noche Luzre De nuevo el mes Y no puedo olvidar Esa tarde Que me miraste Y todo se fue al día Olvide el mes 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 de la noche, y las travesuras de tus manos, yo motivo tu mente a la fantasía, te crees arena, me crees el mar, autoriza los peces al delegar, que en un mundo podamos vivir. Ay te muerdo y me besas, no falta más, solo se escucha un palpitar, jugamos, jugamos como la ola va, probando la arena sin descansar, jugamos, jugamos como la ola va, probando la arena sin descansar. Saliendo va, entrando va, probando va, sin descansar, miren la mar, calma de estar, quien suba y ven se agitará, saliendo va, entrando va, retornará, en blanca se espuma por la ola que va, la ola que va, probando la arena sin descansar. Sudando estamos, cubriendo vamos, cada pedazo de la pasión, sonidos llegan de lo profundo, casi no entiendo, la ola llega, de mis cabellos, haces la rienda, con que amarras, huracán, te vuelves loca, no puedes más, no puedes más, va la noche sin tener más. Abrazábamos la luz de las pesadillas, el silencio era nuestra religión, le robábamos al viento, la dulzura, abordábamos amor, a la casualidad, del cielo bajaban colores y sombras, para enterrar, el esqueleto de la pasión, abonaron con coles y rosas, a ciento millones de niños, colores y abrazos, intentamos más, solo se escucha un sueño, la ola orgullosa trata de imitar, detrás de la arena la vimos correr, la ola orgullosa trata de imitar, detrás de la arena la vimos correr. Sudando estamos, cubriendo vamos, cada pedazo de la pasión, sonidos llegan de lo profundo, y así no entiendo, la ola llega, de mis cabellos, haces la rienda, con que amarras, huracán, te vuelves loca, no puedes más, no puedes más, va la noche sin terminar. De la nada todo nace en su dominio, sano y tierno gozan de su libertad, como el ave, como al viento le envidió, sus andares fuera de la adversidad, así quiero que este mundo se convierta, en vaivenes, en vaivenes, como el tiempo, como el mar, 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 que en su olas se divierte, como el árbol, como el árbol, como el árbol, como el árbol que ascoja el viento mueve. A la luna que le importa que no llueva, que le importa al sol un ventaval, son los seres que no hay pena que les duela, porque viven de un ambiente natural, quitarme quiero esta ropa vanudosa, y quedarme rendido en la arena. Que me embriague, que me embriague, que me embriague, que me embriague el olor de aquella rosa, que no falte, que no falte, que no falte, que no falte el perfume de tu cuerpo, pero en cambio, en el mundo, en que yo vivo, en que yo vivo, hay paisajes con variables, con variables, rotaciones, y hay dominio con la envidia, que nos daña, que nos daña, el corazón. OEA Records TV presentó un encuentro con personajes, lugares y cosas que siempre harán historias, 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 historias...